Aplausos Aplausos Fuera, uuuuuu Voy a ver Ponte ahí, yo no te veo No, ponte ahí atrás ¡Pero habla! ¿Cómo te llamaron tú que no me acuerdo? Yo me llamo Doba, es mucho gusto A ver ¡Esto es febrero! ¡Eso! Cuida con ellos, cuida con ellos, yo no ellos. ¡Eso es febrero! ¡Eso es febrero! ¡Eso es febrero! ¡Eso es febrero! A ver, a ver, a ver. ¡No sabes! ¡Mamá! Tú eres de febrero, venga, da igual, está bien. ¡Tú cala aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tú! ¡Yo también! ¡El 14 de mar! ¡Bien! ¿Tú? ¡Yo también! ¡Tú también! ¡Ya, qué malo! ¡A ver! ¡Gracias! ¡El abril! ¡Bien! ¿Esa niña? ¡El 14 de mar! ¡Tú! ¡El 29 de mayo! ¡Irene! ¡El 17! ¡Es febrero! ¡Es febrero! ¡Es febrero! ¡Es febrero! ¡Es febrero! ¡Es febrero! ¡Junio! ¡Junio! ¡Agosto! ¡Sería! ¡Junio! ¡A ver! ¡Esto es mayo! ¡Ahora va junio! ¡Junio! ¡Tú! ¡Esto es 10 mayo! ¡A ver! ¡Bien! ¡Junio! ¡El 29 de junio! ¿Cómo? ¡No sabes! ¡Está pobre! ¡Muy bien, Judith! ¡Está un poco sé! ¡Tú! ¡Junio! 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 bien no perdieron hay que mantener la fila hay que mantenerlo no hay que mantener la vida y bueno yo pudo yo todo el mundo Venga, vamos, todo el mundo. Te ponemos en la fila, ¿eh? No lo podemos ver en la fila. ¡Alejandro! Ven. ¡Teniniz, poneme! Por favor, ven. ¡Latinas, ven! ¡Latinas, ven oscuro! Para más sexy, un movimiento muy sexy, sexy, sexy. Porque se viene a todo el soculo de este baile que es un caballo. ¡Que venga a bailar esto suyo! y si vamos a irte que no digan ustedes que sí vale sí o no a ver lo que ustedes quieran no se va a esconder ya veo gente que se está yendo como quieran no es obligado pero va a ser un poquito más divertido vale también si queremos hacer juego para gente mayor también se puede unir toda la gente que quiera vale hacemos una fila yo era ahí hay ahora y ahí todo el mundo yo es de la bomba y ¡Ahh! Da igual, da igual. Venga, todo el mundo. Venga, todo el mundo. Venga, todo el mundo. Todo el mundo agregando. Venga, por el centro. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Sera una pila. Una pila. ¡Venga! ¡Venga! A ver. Eso ya va por teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dios, qué bueno, venga, vamos, vamos, a ver la fila, para, 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 paramos, 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 oye, la gente del Saucillo es muy animada, pero no vale, no vale, hasta las filas como están, tenemos que seguir todo el mundo, uno detrás de otro, vale, a ver, y bailando, moviendo, voy a ver, Dios, perdí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dios, perdí, no, no perdí, porque yo ahora me voy a inventar algo para ganar, porque soy un tramposo, tenemos que meter 40 personas aquí ahora, vale, qué tramposo soy, soy un tramposo que no ve, eh, preparados, ya, vamos ya, un movimiento a un sexy, un movimiento a un sexy, y aquí se vienen los ojos con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto, venga, es la bomba, todo el mundo con la bomba, venga, yo, venga, la gente es con chiva, venga, todo el mundo con la bomba, venga, 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 bueno, a ver, a ver, yo no sé por qué, pero acá la veo más gente, ahora, ahora, atento, ahora, vamos a montar una verbena aquí, aquí en esta cancha, yo los voy a presentar, vale, ahí me guste presentación, con todos ustedes, la gente de Ceuxillo en verbena, no con centro, en verbena, eh, todo el mundo ahora bailando, vale, vamos ya, todo el mundo bailando, ya, 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 a ver, no, 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 ustedes lo tienen que ver, aquí, vamos, a ver, que esta gente es muy animada, que me gusta esto, venga, así me gusta, eso es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esta gente, vamos a montar una verbena aquí, que no vean, la mejor verbena que he vivido en la zona norte, venga, que bueno que haces ahí, hey, vamos, vamos a montar una verbena aquí, yo lo veo bailando, ¡Venga, estamos bailando! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Venga, vamos! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Venga! ¡A la bomba! ¡Fuera abajo! 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 A ver, a ver la gente joven, a ver la gente joven. Suavecito para abajo, a la mano, a la mano. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba.